Hola, Jorge Armando Rocha, destacar que el presidente López Obrador señala que se ha fortalecido la recaudación de impuestos en este sexenio. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues se estableció en la Constitución que ya no se condonan los impuestos y también se han hecho auditorías a grandes contribuyentes que se estaban haciendo de la vista gorda en colusión con las propias autoridades. Así que vean nada más. Estos son los números que no dejan mentir. Se ha fortalecido la recaudación a pesar de que algunos pensaban que se iba a caer y no sucedió incluso en los tiempos de la pandemia. Esto es la recaudación. Miren cómo ha ido creciendo. Sin nuevos impuestos. Pero a ver si Antonio nos manda unas gráficas, unas tarjetas que me entregó ayer sobre lo que hemos podido recaudar con auditorías, los que no querían pagar y que ahora están pagando. Ahí está. Recaudación por auditorías y promoción del cumplimiento. Promoción del cumplimiento es mandarles un telegrama, un fax, un recado. 3.3 billones en recaudación. 2.1 billón de pesos más que en el sexenio anterior, sólo en esto.